Desde niño siempre me gustó lo bueno Buena visión para poderme superar En el camino siempre voy muy decidido Y con mi gente ahora me doy a respetar Muchos no saben, pero si me buscan pueden encontrarme La vida es una y nunca voy a ratarme Todos me conocen por el oso Le doy mi mano al que respeto se ganó Las mejores damas las cargo conmigo Y mis amigos están listos pa' la acción 2018 es el año que tuve aquel atentado Quedaron cortos pues no más me la pelaron Fue por poco que me arrebatan la vida Varias balas por mi cuerpo yo tenía En segundos sentía que no la libraba Y en el suelo mi vida se terminaba Le agradezco a Dios porque me dio la mano Esta vez no me tocaba Y con esta nos vamos Hasta la perla tapatía viejo José Cebreros Que bonito suena cuando le aplastamos Nomás se escucha bien macizo el motorón En la que me se blanca yo me paseo Allá en la perla por las calles dando el rol Siempre contento Con finas personas yo me la navego Muy bien vestido A mi me gusta lo bueno Suela roja se mira cuando camino Y un reloj dorado se puede apreciar Luis Vuitton la marca que cargó en el cinto Son los lujos que a mi me gusta cargar Y a mi madre le agradezco por darme buenos consejos No los olvido en mi corazón los llevo Un abrazo tío Felipe aquí ando al tiro Se le estima porque siempre anda conmigo Buen negocio de camiones con el viejo Le doy gracias por la vida que me dieron Y un don culio del setenta pa' empezar Cuando nos amanecemos Y un don culio del setenta pa' empezar Gracias por ver el video